Y hoy vamos a estar charlando de este tema con, ya está acompañando a nosotros, Raúl Gutiérrez. Raúl tiene 37 años, físico-culturista, con trajo COVID, estuvo dos meses en terapia intensiva luchando por su vida. Y pudo sobrevivir por dos cosas, por su fuerza y voluntad, y sobre todo porque encontró la ayuda del personal de salud del hospital El Cruce, que fue donde estuvo internado. Y vamos a estar charlando con él, por eso te decía que vamos a ver hoy, vamos a hablar del COVID desde el otro lado del mostrador, desde lo que no se ve, desde lo que los negacionistas niegan, desde lo que los libertarios no pueden entender, que ese es infierno de atravesar el COVID en un espacio de terapia intensiva, en el cual tenés que luchar verdaderamente en tu vida para salir, y vamos a estar charlando también con quienes son parte de esa lucha. Aquí está la doctora Beatriz Caballera, que ella es coordinadora de clínica médica y del proyecto de cuidados humanizados del hospital donde estuvo internado Raúl. Ahí estuvieron juntos. Y hoy vamos a escuchar a esos dos extremos de lo que muchos no quieren mirar. Quizás por eso nosotros y nuestro programa se llame No Miren Para Otro Lado. Raúl, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, y Beatriz, exactamente lo mismo. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Sí, a Raúl, con Raúl nos conocemos porque estuvimos juntos en su internación, así que un gusto verte a Raúl también acá con nosotros. Hola Beatriz, igualmente, un gusto, saludos a todos. Bueno, además de verlo también, porque vos, Raúl, sos un tipo que cultivás tu físico, sos físico rica, tenés un gimnasio en Florencio Varela, y sos un tipo joven, y te tocó esto, ¿cómo empezó esa historia, Raúl, para vos? ¿Cómo podés transitar ese túnel? Hola Oscar, ¿cómo estás? Buen día. Sí, tengo un gimnasio, en Lanús sería, yo vivo, en Florencio Varela vivo, es mi domicilio. Y bueno, empecé con fiebre, y luego tuve seis días con fiebre, me hizo P, y al domingo siguiente me quedé sin, me faltaba el aire, ¿no? No saturaba bien, y bueno, ahí fue cuando me internaron, y ahí empezó todo, todo esto que, que pasé el, gracias a Dios, digo yo, porque fui al hospital de Crucio, que fue una señal, que fue que ellos me cuidaron, desde el día, creo que, apenas me internaron, ya me estaban cuidando, y bueno, fue como, de todo lo malo que venía, algo bueno, ¿no? Porque, la verdad que, le agradezco hasta, hasta, el día de hoy, por la atención que, que me dieron todos, enfermeros, doctores, fue algo muy, muy duro para mí. ¿Cómo fue este? ¿Te acordás algo del, del momento en que, bueno, la cosa se fue complicando, y tuviste que entrar a, a la sala de terapia intensiva, ¿no? Es el lugar donde, bueno, nadie quiere estar nunca. Claro, eh, Oscar, imagínate que yo tenía 100 kilos masa muscular, o sea, no me derribaba a nadie, ¿no? Eh, a veces fantaseamos los que somos fisiculturistas, o entrenamos, que es como que, no, no va a pasar nunca nada. Entonces, este, o sea, no tenía miedo a nada, y bueno, ese día, como que yo ya me sentía mal, y vino la doctora, y me dijo que me tenían que pasar a terapia intensiva, porque, eh, estaba mal. Y bueno, de ahí, me agarró miedo, sinceramente, porque, obviamente, que ya no estaba en contacto con mi familia, no tenía comunicación con mis hijas, con nadie, sí, solamente con los médicos y los enfermeros, nada más. Y bueno, y ahí fue que, que la verdad que estuve dos días en terapia, y después me durmieron. Sí, lo único que recuerdo es que firmé un permiso que me, me iban a pasar plasma, y ese día no me acuerdo nunca más nada, hasta que me desperté en los 35 días, ¿no? ¿Y qué viste cuando despertaste? Y me vi otra persona, otra persona, no me podía mover, gracias a Dios, bueno, soy fuerte demente, ¿no? Y, o sea, no, no, algo que no se puede explicar, porque vos imaginate que yo era súper activo a quedarme postrado en una cama, es duro, psicológicamente, porque no me podía ni rasgar la nariz, o sea, nada, no me podía mover, si estaba mirado al techo, nada más. Raúl, te hago una pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Karina? Hola, Karina. Decime, vos no tenías alguna comorbilidad, alguna enfermedad, vos eras una persona sumamente saludable, esto te lo pregunto, porque hay como una idea de que a algunas personas no nos va a pasar, ¿no? A veces muchos tenemos una protección diciendo, no, a mí no me va a tocar. Bueno, era como lo que comentaba recién, era como que yo no, era así, no me iba a pasar. Pero bueno, sí, yo me cuidaba mucho en las comidas, incluso pesaba la comida, comía todo sano, no, no había, no había otra cosa. Pero, en la alimentación, en el entrenamiento, incluso entrenaba fines de semana, días de semana, o sea, siempre con la actividad, ¿no? Raúl, ¿se escucha? Sí, perfecto. ¿Cómo está? Yo soy el otro Oscar, del grupo. No, Raúl, vos tenías esa percepción, primero, es una situación que vivimos todos, todos de cero, ¿no? No sabíamos, nunca supimos nada de esto, y se sigue sin saber muchas cosas. Ahora, a esa cuestión de tu condición física, que es bien claro lo que estás planteando, ¿se agregaron algunos otros elementos de que había, por los medios, por ejemplo, que te decían que era una gripecita, que, bueno, ¿lo sentís que eso te influyó en tu forma de percibir esta cuestión de esta enfermedad, o no te influyó eso? No, yo creo que no me influyó en nada eso. No, 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 no me influyó en nada. Beatriz, estaba viendo hoy unas imágenes, y escuchaba al doctor Pistillo, que trabaja con ustedes desde el grupo, ¿no? Y que me impactó mucho, lo voy a subir a las redes también, algo que él decía en una entrevista, del momento último, que no sabés si es el momento último o no, de cuando vos internás a alguien, cuando lo vas a intubar, cuando lo van a dormir, digamos. ¿Cómo lo ves desde tu mirada médica? Porque vos, además, tenés una especificidad de trabajo en ese tema, que quiero charlar de esto, ¿no? Pero él decía, bueno, retener esas últimas palabras y retener las miradas. ¿Cómo es eso? Porque uno imagina al médico tan distendido, tan desde otro lugar, tan frío, es un momento duro. Es un momento duro y que esta pandemia lo hizo más duro. ¿Por qué? Porque como bien dice Raúl, los pacientes con COVID que empiezan a tener trastornos en la oxigenación de la sangre y requieren pasar a terapia intensiva y ser intubados, no se sienten con falta de aire realmente. O sea, tienen una capacidad de adaptación muy grande y eso nos hace a los médicos tener el tiempo para explicarles todo lo que va a suceder y tener un cara a cara, una mirada a los ojos durante un tiempo que a lo mejor en otras circunstancias los médicos de terapia intensiva no tienen ese tiempo porque son pacientes que críticamente enfermos agudamente y la verdad es que esta pandemia nos dio ese tiempo, ese cara a cara en donde con el gran volumen de pacientes teníamos el tiempo para explicarles, para decirles lo que íbamos a hacer, que los íbamos a dormir, el tiempo que podían llegar a ser estimados, cuáles eran las situaciones y por qué. Y ese momento, como lo dice Néstor Pistillo, fue un quiebre en nosotros y en el equipo de salud, tanto los ginesiólogos, los enfermeros, todos teníamos que darle la información y la mejor información posible para acompañar ese momento y esa decisión que en definitiva era de los pacientes también. Nosotros hicimos una recopilación de esos momentos, que lo escribimos y va a ser parte de un libro que estamos haciendo y que ya casi está, en donde recopilamos cada momento, cada situación, cada frase, porque es una herramienta que nos puede servir a nosotros como profesionales en la comunicación con los pacientes y que también nos prepara, ¿no? Nos prepara para ese momento que la verdad que es muy duro para nosotros. Es un momento muy duro porque los pacientes hacen preguntas en esos momentos y hay que tener respuestas o no, ¿no? porque no tenemos todas las respuestas, muchachas. ¿Qué te preguntan, Beatriz? ¿Voy a volver a ver a mis hijos? ¿Cuánto tiempo voy a estar así? Me quiero ir. ¿Me quiero ir? ¿Puedo irme? ¿Qué pasa si no me intuban? ¿Tengo otra opción? ¿Me voy a morir? ¿Cuida a mis hijos? ¿Decirle que los amo? Esas dos son situaciones, son frases que tenemos, que son muy conmocionantes en ese momento. Y en ese momento después tenemos que pasar a intubaciones. O sea, después de esas frases, después de esas preguntas, nosotros tenemos que estar listos para hacer lo mejor de nosotros. Por eso a lo mejor saber, recopilar lo que nos ha pasado, nos prepara. ¿Sí? Puede ser una forma de preparación esto. Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Todo lo que estás contando entiendo que en el hospital lo están trabajando con un programa, un programa especial de cuidados humanizados. Contanos un poco de qué se trata ese programa, que es muy interesante. Y ya que está, vamos a mandarle un saludo y un beso al doctor Néstor Cristillo, que también hizo de puente para que nos conectáramos, y con Patricia Zapatea, de Comunicación del Hospital. Dale, contanos. Bueno, el proyecto de cuidados humanizados es un proyecto que el hospital estaba tratando de encauzar antes de la pandemia. Y es un proyecto que busca el cuidado integral. El cuidado es cuidar, es cuidar integralmente a las personas. ¿Sí? Ya no hablamos de pacientes, sino hablamos de personas. Tanto al paciente, su familia, como los trabajadores de la salud. Es el cuidado integral de todo el equipo de salud. Este proyecto se inició en el 2014 en España. ¿Sí? Y es un proyecto con líneas estratégicas institucionales que buscan flexibilización del ingreso a las terapias intensivas por parte de los familiares y de que estos tengan la opción de participar en el cuidado de sus seres queridos, porque considera que el aporte es muy grande con evidencia científica al respecto, sabiendo que hoy en día las terapias intensivas, en su mayoría, son restrictivas con respecto a esto. De hecho, encontramos en la mayoría de las terapias intensivas carteles que diga prohibido el empazo, acá no se entra, acá no se puede pasar. Esto es un proyecto con líneas estratégicas para permitir el contacto, el ingreso de los familiares, la internación conjunta con familiares. Después se ocupa de líneas de bienestar completo del paciente, psicosocial, emocional, con respecto tanto al paciente como a su familia. Buscando todas las necesidades, que a veces las necesidades de los pacientes no son las necesidades de los médicos. ¿Está claro? Y es compatibilizar esto, es lo que ocupa el proyecto de cuidados humanizados. También hablar de los cuidados paliativos, de los cuidados de los pacientes al final de la vida. También, otra línea estratégica es la muerte digna, ¿sí? La muerte digna para cada uno de nosotros, cómo queremos morir cuando sabemos que vamos a morir y de qué forma y lo podemos decidir y nosotros tenemos que acompañar esa decisión. También se ocupa de una infraestructura humanizada, de tener una estructura que sea permisiva para que el familiar esté adentro, para que el paciente tenga ahora un reloj con horas que le digan ubicarse en tiempo y espacio, una ventana con sol para decirle cómo está, una temperatura adecuada, una infraestructura que acompañe a la dignidad de esa persona, a la buena situación de esa persona. Esas son las líneas estratégicas, por supuesto que también fomenta la formación en los profesionales de la salud de toda la parte humanística y de comunicación, de empatía y de compasión. O sea, es un proyecto importante, es un proyecto en el cual estamos convencidos que lo necesitamos porque este sistema se ha deshumanizado y somos conscientes de eso. Vamos a tener que hacer una pausa, pero retomando, antes de entrar a la pausa, esto que nos decía Beatriz, bueno, pude ver por supuesto una filmación, lo que es la terapia intensiva del cruce y me llamó la atención la luminosidad. Digamos, ¿no? Que haya poner un punto final ese hospital oscuro, tenebroso, que te enferma más que te cura por la propia imagen, y ver esa entrada al sol para quienes estaban, como estuvo Raúl en esa terapia, me parecía que era un gesto de vida. ¿No? Me pareció valioso. Vamos a hacer una pausa. Raúl, antes de ir a la pausa, ¿qué fue lo último que viste antes de que tuvieras que pasar este proceso y fuera el médico y te durmiera? ¿Y qué fue lo que preguntaste y que antes lo dijiste ahí como rápido y me parece que vale la pena destacarlo? Cuando me durmieron, cuando me preguntaron, me dijeron que me iba a dormir y que la verdad que quería ver a mis hijas, quería estar con ellas. ¿Cuántas hijas tenés? Tres, tres hijas. ¿Tres hijas qué edad tienen? De doce, diez y diecisiete. Miedo nunca tuve nada y bueno, ese día me agarró miedo y bueno, es como que volví a ser chico, ¿no? Volví a ser un nene de seis años que quería hablar con mi papá, con mi mamá y bueno, porque nunca, como te decía, era un tipo fuerte que nunca fui a un hospital. Y la primera vez que fui a un hospital tuve tres meses. O sea, fue muchísimo. Durísimo, durísimo. Bueno, estábamos charlando y ahora vamos así a la pausa, pero ya recuerdo que estamos charlando con Raúl Gutiérrez, él ansió, estuvo enfermo de COVID, estuvo treinta y cinco días en terapia intensiva y con Beatriz Tomareira, que es médica y que trabaja en el hospital El Cruce y que ahí se cruzaron, ahí se cruzaron las vidas. Y estamos compartiendo esta experiencia con vos para que no te tomes tan ligera, ¿eh? El COVID no es una gripecita un poco más grave que otras cosas. Es esto que estamos compartiendo ahora con vos. Dos minutos de pausa y volvemos. Y antes de seguir charlando con Raúl Gutiérrez y con la doctora Beatriz Carvalheira, te quiero compartir algo. Mira, nos escribió Liliana Pierini. Liliana Pierini pertenece al área psicosocial del ente auténtico del trasplante. Y, bueno, la pandemia también afectó mucho este tema del trasplante. Y nos mandó un pequeño comunicado. Tenéis los invitados a compartir un espacio para estar más conectados y juntos. Se trata de una nueva manera de acercarnos, mirarnos, escucharnos, de compartir nuestras vivencias y experiencias en cuarentena y estar más acompañados en la pandemia. Hay reuniones todos los lunes a través de Zoom. Dieciséis, treinta horas. Nos agrega un teléfono. Once, tres, seis, tres, uno, uno, ocho, nueve, tres. Y hay seis Zoom gratuitos para distintos grupos, distintos sectores vinculados al tema de la donación y trasplante, ¿no? Lo que se llama aislamiento en compañía. Son los que están en lista de espera. Es difícil esperar aislado y solo. Te podés comunicar. Adolescentes que han sido trasplantados o están esperando en la lista de trasplante. Padres y familiares. El grupo de duelo, que es habitualmente los lunes. Y todas estas actividades son individuales inicialmente, hasta que puedan incorporarte a algún grupo. Son siempre gratuitas. Y tenés que comunicarte al once, tres, seis, tres, uno, uno, ocho, nueve, tres. La licenciada psicóloga Liliana Yerini, del área psicosocial del Ente Autártico del Instituto de Transplante de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, aquí seguimos charlando con nuestros entrevistados. Y en la pausa, y no queremos perder ese tema, Beatriz nos contaba cómo fue como paciente Raúl Gutiérrez. Porque también eso tiene que ver, cuando crees en estas cosas, me parece que la fuerza y voluntad te ayuda en mucho. Y no sé si es determinante, pero es muy importante para que puedas salir cómo salió Raúl. Sí, sí. Yo les comentaba que Raúl, desde el día que entró al hospital, que yo lo conozco en clínica, cuando me ingresó, y cuando le tuvimos que decir que tenía que pasar a terapia intensiva porque las cosas no iban bien, él siempre estuvo optimista. Él siempre estuvo muy motivado, muy posicionado en salir. Y desde que entró a la terapia intensiva y cuando salió de la terapia intensiva. Su motor eran sus hijas, como él lo dice todo el tiempo, y su pareja también, que también fue muy importante. Pero él siempre a nosotros nos transmitió su optimismo, que para mí fue fundamental. Beatriz, discúlpame, porque Raúl es como un caso casi, no sé si excepcional, pero es un caso, de los mejores casos que se pueden cruzar, me imagino, en esa instancia. Pero seguramente los que estamos transitando, digamos, esta pandemia, y con tanta información y, digamos, tan terrible las cosas que se escuchan, muchos y muchas deben llegar con un grado de pánico importante, ¿no? Digo, me imagino que debe ser casi la mayoría de la gente que llega con una situación complicada. Sí, los pacientes tienen mucho, mucho miedo. En general, vienen muy asustados con cuadros, por todo lo que se transmite, ¿no? Porque a veces la comunicación también es de terror, ¿no? De miedo, de pánico, de desesperanza, ¿no? Y hay que saber tranquilizar, contener, esto es paso a paso, día a día, sabiendo que hoy sabemos un poquito más, pero que tampoco sabemos todo, sabiendo que no tenemos que relajarnos y que hay que cuidarse, pero también transmitiendo que casos como los de Raúl hay y tenemos, ¿sí? Y Raúl era un paciente joven, como bien dijo Karina, joven sin comorbilidad y que se enfermó gravemente. Entonces, no hay que relajarse en nada, pero hay que cuidarse mucho y cuando estás con el equipo de salud hay que tener esperanza, ¿no? Hay que tener esperanza porque nosotros creemos que el paciente que está motivado como Raúl, en todos los órdenes de la salud, el optimismo, y esto está escrito, es un factor muy importante. Pero sí, los pacientes tienen mucho miedo y la mayoría tienen muchísimo miedo, sí. Beatriz, contanos entonces lo que dijo, eso es, nos quedó pendiente, no lo escuchamos tampoco nosotros, lo que dijo Raúl cuando le sacaron los tubos de terapia. Raúl, como todos los pacientes que se extuban, eso lo va a contar él igual, pero como todos los pacientes que se extuban, antes tienen un periodo de weaning, que le llamamos nosotros, en donde están totalmente despiertos, conscientes, pero tienen todavía el tubo en la garganta, en la tracheostomía, y se comunican con nosotros por señas. O sea, emiten señas y nos comunicamos, incluso gesticulan con la boca, ¿verdad? Y nos comunicamos de esa manera, hasta que estamos totalmente seguros y decididos, y le sacamos el tubo y los extubamos y le sacamos el respirador. Y ese fue el momento en donde todos ya estábamos decididos, y bueno, Raúl estaba rodeado por tres médicos de terapia intensiva, tres kinesiólogos, dos enfermeros, todos a su alrededor, porque ese es un momento donde tenemos muchísimo cuidado y estamos muy pendientes de los pacientes en que eso no falle. Estábamos todos rodeándolo, y bueno, le dijimos, Raúl, te vamos a sacar el tubo ahora, y así fue, lo sacamos, y él, era la primera vez que iba a poder hablar con vos en ese momento, y él nos dijo, cuando nomás lo sacamos y nos vio, ¿qué nos dijo Raúl? Gracias por cuidarme. Y ahí lloramos todos, es verdad. Todos lloramos porque... Fue la primera palabra y lo primero que dijo fue gracias. Y ese gracias fue un reconocimiento que todos nos quedamos... Capaz que lo primero que dicen los pacientes es, mi hija, ¿cómo está mi hija? ¿Cómo está? Quiero agua. No sé, viste, muchas cosas. Pero lo que dijo Raúl fue gracias. Y ahí lloramos todos. Bueno, nada más o menos. Para hacer el programa este no es más fácil, te voy a decir. Así que bueno, lo que sí quiero compartir, porque también esto es para nuestros oyentes, tenemos pila de mensajes que no vamos a poder compartir, que nos está mandando Natalia. Pero, a ver, un par de cositas. Dice, como siempre los estoy escuchando atentamente, te comparto el no mirar para otro lado, no ser cómplice de los negacionistas nunca. Y mucho menos con esta pandemia que nos ha llevado a los queridísimas y valiosas personas, María Villacrespo, que agrega gracias a Raúl Gutiérrez por su testigo, ganó tres meses viviendo un horror. Y uno más que te agrego, me llamo Juan José Iali, vivo en Rosario, tengo 48 años, me he diagnosticado un comité el 13 de mayo, me lo pasé muy mal los primeros 20 días. Al día de hoy apenas puedo caminar unos metros y me quedo sin ahí. No puedo hacer nada, quedé con secuelas en los pulmones y los médicos dicen que será una recuperación lenta. Jamás fumé y en los 48 años que tuve, nunca tuve alguna enfermedad complicada. Además hago deportes. Es una enfermedad muy traicionera, solo queda cuidarse y cuidar a los demás. A lo que nos dice nuestro oyente Raúl, vos hoy te vemos muy recuperado con tu físico y nos dijiste que más allá de todas las dificultades, aparte de que ya saliste hace mucho tiempo, volviste a tener una vida que tiene que ver con tu historia. Sí, Oscar. La verdad que, bueno, estaba escuchando el mensaje que mandó el muchacho y sí, la verdad le digo que siga entrenando, que siga caminando, que siga haciendo deporte, porque la verdad que yo salí con un andador y una silla de rueda y no podía caminar. Para irme al baño me tenía que acompañar mi papá, mis hermanos, mi novia, mis hijas. No podía caminar. Y sí, le recomiendo que siga haciendo deporte, que es lo que va a salir adelante. Yo, bueno, gracias a Dios pude hacer natación, caminaba con dificultad, estuve tres meses caminando con dificultad. No podía caminar bien con la pierna izquierda. Y, bueno, yo, gracias a Dios, con todo lo que estoy haciendo, con bici, toda clase de deporte, puedes caminar normal como antes. Y, bueno, y con los pulmones, igual. No me agito. Ya no tengo... Antes por ahí hablaba y me agitaba. Hoy ya no, ya no lo hago. Pero, bueno, que sí, que se cuiden y que sí, que si pueden entrenar, que entrenen una hora diaria, está bien. Un poquito de arobo y un poquito de musculación, que eso lo vas a sacar adelante. Raúl, contanos, Oscar, contanos cómo pasó estos meses tu familia. ¿Qué pasó con ellos en esos meses? Y yo, la verdad, en los meses que estuve internado no tenía relación con nadie hasta que me pudieron dar un teléfono. Y sí, la pasaron mal. La pasaron... Mis papás ya son grandes. Mis hijas, bueno, y mi novia... No teníamos comunicación. Lo que me enteré fue cuando me dieron el teléfono que me autorizaron, Beatriz. Me autorizaron a tener el teléfono que ella podía mandar mensajes. Hablar no podía porque estaba con la traqueotomía. Y, bueno, mandaba mensajes. Audio tampoco, porque tampoco no podía hablar. Pero sí, la pasaron mal. La pasaron triste. La verdad que oramos mucho. Ellos oraban todas las noches. Se juntaban con mis tías, mis hermanas, mis hermanas, mis hermanos se juntaban a orar. Y fue un golpe duro para mí y para mi familia. Y el día que volviste, ¿cómo fue? El día que volví fue el más feliz, más lindo de mi vida porque el 13 de septiembre me dieron el alta y el 14, ese cumpleaños, era el cumpleaños de mi papá. Y, bueno, pudimos festejar juntos. Y, bueno, a eso gracias a Beatriz que la llené de mensajes. Le mandaba WhatsApp porque yo ya ahí podía hablar que si me podía dar el alta el 13, el 13, el 13. Y, bueno, por suerte me dieron el alta ese día, ¿no? Ahora, Raúl, fuera de que esto que dijiste me impresionó porque dijiste, es fuerte, el cumpleaños de tu viejo, festejar juntos. Sin embargo, sostenemos todos, seguramente vos también, de que hay que seguir cuidándose como decía la doctora, ¿no? Digo, evitar las reuniones. ¿Qué mensaje tenés vos para los que te rodean? Porque vos la pasaste, ¿viste? No te lo pueden contar. No, no, hay que cuidarse, obviamente nosotros tomamos todos los protocolos acá en casa, bueno, ya son gente de arriba, por más que se vacunaron, nosotros nos venimos mucho para cuidarlos a ellos, bueno, yo tengo mi negocio y también trato de tener los protocolos intactos, pero sí, hay que cuidarse, hay que cuidarse y no confiarse, porque eso es feo lo que pasó, lo que pasa a uno fuera de su familia, está internado, imagínate que yo en tres meses volvía a nacer y pesaba 100 kilos y me desperté con un 50, o sea, no podía levantar un vaso, la verdad que sí, hay que cuidarse porque yo te lo puedo contar porque me pasó, pero yo creo que la gente no toma de mención hasta que no le pase, la verdad es feo porque está solo en una habitación, Beatriz te puede decir, yo cuando me dieron el alta, me sacan de terapia a sala, igual estuve en terapia, en una sala de terapia, estuve con mi novia tres días y estábamos solos, sin salir, o sea, no podía ver a nadie, por más que salí de terapia, pero estaba igual ahí, o sea, eso es feo en la situación así. Beatriz, en este sentido, la contracara, el personal de salud que también lleva tanto tiempo agotado y sin poder ver demasiada modificación en la situación, ¿no? Sí, el personal de salud fue el primero que se manifestó al principio de la pandemia, o sea, el origen de cuidados humanizados fue a partir de las necesidades del equipo, o sea, esta pandemia pone al relieve primero la incertidumbre y el miedo ante lo desconocido, el miedo a tener más muertes de las acostumbradas y saber que esa situación nos iba a impactar a nosotros de lleno y qué íbamos a hacer con eso, y ante esas situaciones que plantea el equipo de salud sobre educación al principio, ¿no? con los equipos de protección de qué teníamos que hacer, qué nos teníamos que poner, si barbijo o no barbijo desde el principio, ¿no? Era una situación de bastante caos y de bastante incertidumbre donde el equipo de salud buscó referentes y dijo, bueno, vamos a juntarnos a hablar a ver qué vamos a hacer, qué vamos a hacer con nosotros y nuestra educación y las muertes que vamos a tener y los aislamientos de los pacientes y los partes médicos telefónicos que no queremos dar partes médicos telefónicos, queremos hablar con la gente, no queremos evitar que la gente muera en soledad, eso fue todo un levantamiento del equipo, fue plantear las cosas por parte del equipo y ahí nos organizamos en cuidados humanizados, fue así como nos organizamos, cuidados humanizados es interdisciplina con psicología, trabajo social, pero además kinesiología, además la gente de seguridad, además la gente de limpieza, como dice Raúl, cuidados humanizados lo hacemos todos los trabajadores del hospital, no hay uno que no haga cuidados humanizados porque si no nos sirve, acá todos tenemos que hacer cuidados humanizados y ocuparnos de todo esto, ¿no? Y el equipo de salud se sostuvo en el trabajo en equipo, creo que eso es lo que nos ayuda, poder plantear las necesidades, poder tener llegada a las autoridades y que las autoridades nos contesten, eso fue muy importante para nosotros, que las autoridades muestren que realmente les importaba lo que a nosotros nos pasaba y que si no tenían respuesta porque a veces no hay respuesta y era algo desconocido para todos, ellos lo tenían en cuenta y buscaban a ver cómo íbamos a seguir y tenían en cuenta nuestras sugerencias y eso nos sostuvo, reunirnos a conversar y a dialogar sobre esto nos sostuvo, los pacientes también nos sostuvieron porque en esta vuelta de gratitud, esta vuelta que dice Raúl tan gráficamente y tan literal, eso nos sostiene también a nosotros, ¿sí? Nos sostiene como es por acá, este es lo que queremos, este es nuestro camino, para esto estamos. Quiero, si me permite, quiero compartir otro, hubo un mensaje que nos mandó un oyente que por ahí nos habla de otro perfil de funcionarios, ¿no? Pero nos dice, salud mental de Cava envía a los docentes a través de los supervisores directivas de cómo procesar el duelo por la gente que se muere. Es una brutal perversión. Lo mandan al muere y luego el verdugo te enseña a resignarte. La verdadera salud mental es no ser negacionista. Lo más doloroso es que los consejos los elaboraron médicos del Durán. Saludos. Hay que luchar para que se pierda el miedo de decir la verdad y rebelarse frente a la violencia y a las amenazas. Soy Rita, médica, psiquiatra. Sí, Oscar, vos sabés que justamente le iba a decir a Beatriz que creo que nos va quedando, no a nosotros, pero mucha gente en claro que tiene que haber un Estado presente y digamos, y tiene que trasladarse a esto, a tomarlo como una consigna, como una cosa que tenemos conciencia todos de la importancia de que existan presupuestos, de que exijan funcionarios que escuchen, que se hagan cargo de los temas, ¿no? Y esto a nivel público y a nivel privado, pero sobre todo a nivel público, ¿no? ¿Qué pensás Beatriz al respecto? Sí, sin el apoyo del Estado, digamos, de la institución, en este caso directamente del Ministerio que incluso nos apoyó también en esto, no podríamos haber hecho. Esto pasó a ser una línea estratégica del hospital con todo lo que se implica, ¿sí? Acá no había opción. Te subías a cuidados humanizados o te subías a cuidados humanizados. Es así, sino nosotros tenemos igual una base en nuestro hospital de origen ya de un gran apego con la comunidad y tenemos un gran reconocimiento de la comunidad y nosotros siempre levantamos la bandera de los pacientes, eso es nuestra historia. Somos un hospital relativamente joven, 12 años relativamente joven, pero esa es nuestra historia y de hecho hoy es el aniversario del abrazo al hospital donde vino la comunidad a abrazarnos, ¿no? Cuando nos acortaron el presupuesto. Incluso nuestro apego con la comunidad es muy grande y cuando sentimos que los derechos de los pacientes se vulneran estamos todos arriba del carro, digamos, es un poco así, pero necesitamos que esto pase a ser una línea estratégica con todo lo que eso requiere y pasar a ser prioridad y así fue. Bueno, esto que nos dice Beatriz se nota mirá otro oyente Silvana Mancuso nos dice estuvo internado en uno de los mejores hospitales públicos El Cruce de Florencio Valera gracias a Dios se va a recuperar y llegará a estar perfecto también quiere informar que el hospital El Cruce está preparado para realizar el rescate del ACV y esto nos lo dice Silvana Mancuso porque es la mamá de Mora Callejón que falleció por esa circunstancia es una luchadora por el tema de la infección del ACV y no hizo tratamiento pero tiene mucho reconocimiento evidentemente el hospital y bueno está expresado en lo que en lo que nos dice Beatriz y en lo que nos ha contado Raúl que no se exime de cualquier otra interpretación me parece así que ya me dio sobre el programa Raúl te quiero preguntar lo van a quedar dos minutitos de programa nosotros llevamos desde no viene para otro lado una campaña muy intensa digamos contra el negacionismo vos que transitaste ese tiempo tan duro que estuviste en tu lado bueno con todo lo que nos costaste contaste con tanta claridad ¿qué le decís al tipo que niega no sea al negacionista al libertario al que le preocupa que le niega la libertad de entrar y salir del país con este sin poder que le pone limitaciones cual por televisión no sé si conocés personalmente gente que piensa así ¿qué le decís? no yo la verdad que que esto no que se cuide que esto no es joda ¿no? que bueno se me hizo una nube disculpa Oscar bueno la verdad que sí repetime la pregunta por lo menos que si te da bronca o qué decirle a los tipos que niegan que eso es porque vos pasaste es una cosa gravísima que tenemos que cuidarnos todos sí bronca me da porque la verdad que no es mentira la verdad que a mí me pasó y yo vi gente gente mal en el hospital incluso la persona que estaba al lado mío en la misma sala estaba estaba incubada como yo las escaras tenía escaras tenía los cachetes también cortagiados la boca y no es mentira o sea que esto es verdad la verdad que hay mucha gente yo salí a los 20 días de estar internado falleció mi primo a los 6 meses fallecieron 3 tías mías de COVID o sea que que venimos mal ¿no? bueno y conocidos también fallecieron muchísimo de COVID o sea que no es mentira hay que cuidarse hay que cuidarse Beatriz y además hay que cuidarse por otra cosa ¿no? y esto quiero decirlo porque cuidarse bueno explica el cuidado personal la responsabilidad de cada uno el rol importantísimo que está cumpliendo el Estado con vacunarnos contra las vacunas que yo siempre digo gente acuérdense que las vacunas no las manda Dios hay un Estado que las paga que paga todo un sistema para que te lleguen y te pongan el pinchacito en el brazo y un dato que escuché el doctor Néstor Pistillo que cada día de internación en terapia intensiva sale 50 mil pesos ¿es así Beatriz? porque tampoco lo pone Dios los 50 mil pesos por día ayer justo hablaba con el director médico por este tema del costo de una cama en terapia intensiva porque también eso es un problema que tenemos los médicos también y que estamos atentos a todo eso ¿no? en realidad una cama montada de terapia intensiva por día son 120 mil pesos ese es el valor hablado ayer con el director médico me quedé me quedé muy corto bueno que esto sirva como una reflexión final estamos ya fuera casi de la hora del programa Raúl Gutiérrez muchísimas gracias Beatriz Caballera igual y bueno nos fuimos escuchando o escuchamos en el programa rasguña las piedras que dice si estoy cansado de gritarte es que yo no quiero despertarte y con eso nos vamos aplauso cerrado Gantel chao